La luz está vencida, la plata se acabó, nos cortaron el agua y el arroz se terminó y pensar que hasta hace poco tiempo no estábamos tan mal Los fines de semana comíamos en restaurar A colegio privado Venden maíz robado En el garaje, porque no nafta, ya no me dan No soy materialista, pero qué le vamos a hacer Si ayer teníamos guita y ahora se nos fue Hay que comer 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 Internada la amate ayer con un fierro Porque me salía más caro el asilo que el entierro Y el invierno está tan crudo Que quemamos en el fogón Las barbies de la nena y el nintento del varón Al caniche Kuki Fue a parar A un guiso que hice espectacular No soy materialista, pero qué le vamos a hacer Si ayer teníamos guita y ahora Se nos fue y hay que comer Lo que acaban de escuchar es el cuarteto de Nos Con su tema Hay que comer ¿En base a qué? En base a que este va a ser un vivo para cagarme de risa En el día de hoy La intendente de la ciudad de Quilmes Publicó un posteo En su Instagram Que es fantástico Yo de igual manera ahora se los voy a leer Paren los aumentos injustificados Por un consumo responsable y justo Sin abusos ni avivadas O sea, para Mayra Mendoza Los empresarios eran unos hijos de puta Ya sabemos eso Hashtag Sin aumento No compres Esto es fantástico Presten atención porque lo que van a ver ahora Es una cosa sublime Es lo que se llama Karma Hijos de puta Karma Por favor les pido Si no estás haciendo de nada importante Si no salí del vivo Porque este no va a ser un vivo de periodismo serio La situación no está para ser periodismo serio ya Va a ser un vivo para cagarnos de risa De la estupidez humana Y de lo idiota que puede ser un sector de la población Bueno Estamos Este es el posteo de Mayra Mendoza Ok El azúcar de la empresa Ledesma Aumentó 96,2% Aumentaron más que la inflación No la compres Que no se pasen de vivo Sigamos con el otro La bebida energizante De la empresa Coca-Cola Aumentaron 127,3% En un año Aumentaron más que la inflación No la compres Que no se pasen de vivo Mirá como Mirá como empieza la cosa La publicación Scratchando marcas Empresas Y diciéndole a la gente No compres Como el orto Sigamos En 2022 El papel higiénico Y el rollo de cocina De la marca Felpita Me encanta porque El quillerismo pasó de pelearse Con un medio Con un Grupo económico Como Clarín A pelearse con la marca De papel higiénico Felpita Aumentaron más de 100% Dice Mayra Aumentaron más que la inflación No los compres Que no se pasen de vivo O sea Limpiate el culo Con los dedos El detergente Y el jabón Para la ropa De la empresa Grupo Queruclor Aumentaron más de 100% En 2022 Aumentaron más que la inflación No los compres O sea Anda con los manchones De grasa En la remera O la va con jabón en pan En una de esas Capaz que la mugre te sale Probá Bueno después La leche de la empresa Sancor Aumentó 170% En 2022 La leche infantil De la empresa Sancor Aumentó 98% 24% Perdón En 2022 170% En 2022 La otra Y esto bueno Aumentaron más que la inflación No los compres Que no se pasen de vivo No tomes leche No compres ningún lácteo Ningún producto Sancor El agua King De la empresa Coca-Cola Aumentó 208,9% Aumentaron más que la inflación No la compres Que no se pasen de vivo Estalinismo puro Los hijos de puta Pero pará Sigamos Pará OSDE Vamos con las Con las empresas de salud Que esto es fantástico Porque el aumento De las empresas de salud De las cosas de salud La autorizó el gobierno O sea Bueno La empresa de medicina prepaga Aumentó 114% Un incremento Por encima de la inflación No dejen que se pasen de vivos Multiplican sus ganancias A costa de la salud De las familias argentinas ¿Verdad? ¿Querés que hablemos Quien hace plata Con la salud de los argentinos? ¿Querés que hablemos De Pami La concha de tu madre Mayra Mendoza? Bueno Pero eso es para otro debate De última Vos elegís Si querés tener Sancor Seguros O OSDE O Córdoba Seguros O El Paraná Seguros No sé Vos podés elegir Hay jubilados Que no pueden elegir No Sigamos Estas marcas Aumentaron sus precios Por encima de la inflación Felpi Quítale de Emma Querudín Entera Aquí No las compres Bueno Paren los aumentos Injustificados Ruega Mayra Mendoza Por un consumo Responsable y justo Sin abusos ni avivadas Sin aumentos Si aumentan No compres Dice el hashtag De un grupo De empleados públicos Que hicieron Estas imágenes En horarios Laboral ¿No? Seguro Pero me juego La cabeza A ver Vamos a los comentarios Esto es divino Yo después Cuando le edite Este video Lo voy a poner Acá en los comentarios Y va a ir corriendo La pantalla Ferzi Erra Ok Dice OSDE Y demás Aumentaron Bajo la autorización Del gobierno Nacional Por arriba De la inflación No se pasen De vivos Ustedes También Esa 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 Van a volar Piedras Ahora No mucho No Sobre todo Muchísimo Grandísimamente Mucho Bueno Un montón De infradotados Ponen mandos Aplaudiendo Que aplauden Que no se compren Los alimentos Mayra Paz Dice No los pienso Comprar Como hago Con Arcor Me imagino Que El gerente De Arcor Ahora Debe estar Temblando De miedo Porque Mayra Paz Que seguramente Debe vivir En algún Barrio Hecho Pedazos Por el Peronismo No le compra Un chocolatín Me imagino El terror De Arcor Los servicios También se están pasando Con los aumentos Y las tarifas Dice JM Ya hay Las tarifas Ana dice Y con la prepaga ¿Cómo hacemos? Bristol Medicine Aumenta todos los meses Pará porque Los comentarios Después empiezan A pelear entre ellos Mirá Acá ya salta Un quillerista Barriando a la otra Quillerista Que tenía obra social Nunca se te ocurrió Pagar una más barata Le dice el otro Yo no puedo creer Cómo justifican La miseria La loca No le contestó Otro pone Y la serenísima también Pone Ale Esto es fantástico Esta gente habría que Educarla ya no la podés educar Perdón Soy muy pesimista En ese sentido Él le dice ¿Y qué hacemos? ¿En serio? Más control del Estado Por favor Con muchas R Un flaco Que parece que tiene cabeza Le dijo Estamos así por tener Más y más Estado Florencia dice En su puto país De imaginolandia Dice Es todo un descontrol Leyes que impidan esto Y se acaba el problema Creyendo que podés contener O bajar la inflación A través de una ley Mañana publicamos Por ley Por decreto Le pido a Alberto Fernández Que le ponga Unas buenas tetas A Florencia A ver si eso ocurre Que por decreto Florencia Ahora más va a tener Buenas tetas No va a ocurrir eso Más leyes Y pedir más control No soluciona nada Bajar la inflación Por decreto Son fantásticos Los quillenistas Son una cosa Son para un estudio Vale Son para un estudio Son como los chavistas Por los clavos De Jesucristo No jodas Los aumentos de OSDE Le dice Fede En la publicación A Mayra Mendoza Son autorizados A través de la resolución Del Ministerio de Salud Le pone Fabiola Ultra quillenista Abajo OSDE No es de necesidad primaria Ah mirá que bien Bueno Fabiola decide Nunca mejor he elegido El nombre La estúpida de Fabiola Que comenta acá Nunca O sea La mina dice No es de necesidad primaria Una obra social Atendete en la salita Del barrio Si seguro Tenés de todo ahí Y Fabiola Tenía que ser No hay con qué dar Gastón Gastón va a llevar Un poco de tranquilidad A los compañeros En su comentario Y pone Llamen a Guillermo Moreno mejor Acá Lucas dice Y ustedes para qué están El 80% de la gente Va al súper Y compra lo que necesita No andamos haciendo listas De Lázari Ah como la querida Rita de Lázari Si ustedes lo saben mejor Hagan algo Ya empieza el primer Hagan algo De la militancia guillerista A la publicación De Mayra Mendoza Atención Paula Mostrando que es una Miserable inmunda Y que apoya A quienes la Hacen más miserable Pone Yo sí hago la lista Para ver qué comprar Vos se ve que te sobra la plata Y después Lucas Bueno ahí se empiezan a comentar Y empiezan los Y ahí se empiezan a tirar con todos No vamos a leer comentarios Desagradables y personales Cualquiera que compre agua Quién se merece pagar Lo que sale Por falta de gusto En agua Dice Ulises Con una boina De dudosa procedencia Y los guilleristas Como no pueden pagar El agua mineral Keen Que empiezan a poner Si tiene un gusto a mierda No me gusta Tiene gusto a plástico Es horrible esa marca Pero no la podés pagar Papi Keen es una garcha Pero vos no la tomás Otro Que asco el agua Keen Chao Entonces pone Yesenia Que este es fantástico Pero yo no te estoy mintiendo A ver Esos comentarios Están ahí Yesenia 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 pone Entonces no se come Hay que bancar el proyecto Dale chicos Hay una Deforestación Mental acá Estas son gente Con capacidades Recontra limitadas Como vas a dejar De comer Para bancar Un proyecto Político Puede ser Tan pelotudo Otro pone Lo mejor que hay Es no consumir Y de paso No consuman Más Ultra Procesados Ni azúcar Más proteínas Y verduras Frescas Libre de Agrotóxicos Pará O sea La miseria Te llevó a que seas La mejor nutricionista De todas Pará que hay uno Que le comenta Cumpa Todo bien Pero sale 600 pesos El kilo de papa O sea Tampoco me estaría dando Para las legumbres Esto es maravilloso Las prepagas Están por encima De la inflación Pero la autorización Para el incremento Se lo da Alberto Algún boludo Hay que pegarle No le vamos a pegar A la jefa La jefa No autorizó nada Vamos a fajar A Polentín Sanita dice Tal cual Fue culpa de Alberto Todo Grandes pijazos Se está comiendo Además Lo que ya se ha comido antes Para llegar a donde llegó Ahora ya no lo está Degustando Alberto Ya directamente Pasan Después Mariposa De alas de agua Una persona Que tiene ese nick En Instagram Tiene que ser bloqueada Inmediatamente Así es Están pasados de vivos No compren Hay opciones No se coman Esa mentira De las marcas Le pone Fer Abajo Che Lo de no pagar La luz y el gas También Claro Como aumenta El alimento Idiota Y pone otro El combustible Y Fer vuelve a contestar Ya esto es falso Es fantástico Es fantástico Exacto Si aumenta el combustible Es obvio que sube todo Cuando tenés una empresa No, o sea No importa el tema de la emisión Del gasto público No, no Todo se basa El problema de Argentina La Argentina es el puto combustible Todo es culpa de YPF Si aumenta el combustible Es obvio que sube todo Cuando tenés una empresa Que es nacional Es lo que más te arruina Una aerolínea de bandera Y es la más cara Hay que ver quién hace caja negra Esas dos nomás Vas a ver quiénes son los beneficiados Yo discrepo con Fer Porque para mí O sea Enfocarse Que tiene un montón de corrupción Y había que privatizarlo A las empresas Pero ver solamente El causante del combustible Me parece muy simplista Sigamos Seamos buenos consumidores No compremos Dice Graciela Casi entumecida Y tullida Con la poca energía Que tiene Por falta de alimentación Marcando las teclas Del celular A ver A mí me encanta Greco Gianni Dice Mayra Los productos No los compro Ok Y ahora social Me tiene de hijo ¿Cómo hago? Acá debería intervenir el Estado Hasta Cristina lo dijo Supongo Cristina debe tener Obra social ¿No? Estatal Bueno Y así podemos seguir Ay no Esto es lo más hermoso Chicos Este es uno De los mejores comentarios Eligió mal Cristina Dice Betina Alberto es un blando No nos representa Cristina 2023 Hacete la pelotuda Noe.sal Dice ¿Cómo se hace Para frenar las prepagas? Si ustedes Gobierno Les autorizan Les autorizan Los aumentos Los productos Los podemos dejar de comprar De hecho Lo hago Pero la medicina ¿No les parece Que nos toman el pelo Incluyendo eso? Basta de permitirles Aumentos ¿Qué? De vivo Se pasa el Alberto Que se los permite Dice Luca Me encanta Porque ya han encontrado El chivo expiatorio Y es Alberto Fernández Se la van a ver Hasta el final A mi me encanta Porque Mirá lo que le dice La militancia O sea No solo Mayra Mendoza Es una reverenda Pelotuda Sino que la militancia Es más subnormal Que Mayra Mendoza Hablando sobre El congelamiento De precios Mónica Morcillo Y no lo estoy inventando Es así Es Mónica Morcillo Yo adhiero Mayra Pero tampoco Anticipen tanto La jugada De que van a congelar Pues subirán Un montón Estadista Seguro que hay gente Que defienda Las empresas Por favor Dice Gladys Tienes que tener Prohibido Con esa tenida Que te pegaste Comentar en un saram Que el estado controle Dice Fati No puede quedar En manos del consumidor Comprar o no comprar Che Yo no lo puedo creer O sea No pensemos No analicemos No nada Osde Dice Giuli Cada vez más caro Y cada vez menos servicio Lo que estoy analizando Entre los comentarios De los quilleristas En el Instagram De Mayra Mendoza Que la mayoría Tiene Osde O Sweet Medical Estadista Juan dice No comprar más Esas marcas Está muy bien Está perfecto Pero además Despierten Alberto Por favor Más calles Y menos olivos Cristina 2023 Compa La comida aumentó Un 200% No compres No comas El agua aumentó Un 190% No compres Quedate deshidratado Que no se pasen De vivo Este es fantástico Cuando hay un IFE Nuevo Aumenta todo Qué raro ¿No? O es casualidad De la vida Ya están pidiendo Otro IFE O sea A la monada No le estaría Aguantando Los míseras monedas Que le están tirando Sus verdugos Bueno A ver Todos dicen Que tienen que intervenir Que hay decisiones Política Yo no puedo creer Fabiola Paz Dice Fabiola Punto Paz Con doble S Porque tienen que Yo quiero que vean Las fotos de perfil Son una cosa maravillosa Esto es magnífico Porque lo que dicen Concuerda con su cara Es como que De esa gente Tiene De esa boca Tiene que salir esto Te van con la visibilización Pero debemos seguir Exigiendo a la Secretaría De Comercio Que haya un límite Y por qué no Una ley de límite Máximo De ganancia Acaba de pasar Benito Mussolini Junto con Mao Y dijeron Eso nos parece Un montonazo Un montonazo Y se retiraron Esta es la mejor Y encima en mayúscula O sea Se está desgarrando Por dentro Y está sufriendo Esta señora Está sufriendo Y el gobierno Que hace En mayúscula Ahora viene con todas Para qué lo votamos Y la circunferencia Del culo Así la tiene Así Por favor Por favor Gracias por darnos Los fat Dice Alejandra Perdón Los datos El pueblo Tiene que unirse Contra los abusos Del poder económico Pero si los empresarios Más importantes De este país O comulgan Con el quillerismo O hacen negocios Con el quillerismo O son quilleristas Y están en la función Pública ¿Cuál es el empresariado Malo? Porque busquemos Uno Cualquiera Macri Franco Macri Se pasó toda la vida Haciendo negocios Con el estado Con el sector Cuando gobernaban Los peronistas Cuando gobernaban Los radicales Cuando gobernaron Los milicos Los Macri Hicieron altísimos negocios Y los más importantes Franco Macri Los hizo junto con Cristina Fernández De Kirchner Y los chinos ¿Me pueden explicar Cuáles son los empresarios Malos Que quieren acabar Con el gobierno Popular y nacional? Ana dice Aumentó todo ¿Me pueden decir Cómo se hace? No compro nada Ok ¿Qué comemos? Hermosa la lógica tuya Me encanta Salgan ustedes A controlar Hagan algo Por el bien de todos Es como que Están los chabones Desesperados ¿Viste? Como los gatos Cuando te rajunian La ventana Y te dicen Por favor Ayudame Y Mayra Mendoza Con sus productos Apple No te escucho No te escucho No te escucho Estás muy famélico No te escucho Chicos Se aumentó la harina No la comen Y hay cuatro Con macrocefalia Así diciendo Por favor Loco Escupime Aunque sea como Patanera con la boca Este fan Perdón Que haga esos comentarios Pero Chicos No pueden ser Tan hijos de puta No pueden No pueden creer De que flaco No funcionó Tenés que darte cuenta Hay algo que se llama Lógica Apoyás un partido político El partido te caga Y empezás a replantearte Si las medidas económicas Y las medidas políticas Y sociales De ese partido Sirvieron o no Y lee Investigá Y decís No, estuve equivocado No aceptan Un puto error Parecen Victoria Villarruel Vamos con otro Balquimia Pone Si mal no recuerdo El gobierno Iba a poner un límite A los aumentos De las empresas De alimentos ¿Qué pasó? Y las prepagas La mayoría Aumentaron casi Més a mes Pero eso también Es autorizado por el gobierno Lamentablemente Alberto siguió La línea de gobierno De Macri Alberto no es Pero ahorita Cristina Volve Me encanta Ahora El chivo expiatorio Es Alberto Y lo están tirando A matar La propia militancia Por eso yo les digo A los chicos Que suben muchos Contenidos a las redes Dejen de pegarle a Alberto Hay que ir por Cristina Y por Sergio Massa Hay que ir por ahí Alberto ya está muerto No lo van a votar Ni a Aníbal Fernández Lo va a votar Alberto A ver si lo entiende Yo tengo una alta teoría Conspirativa Y si Alberto Fernández En realidad Fue un infiltrado Brillante Para destruir Al kirchnerismo Y al peronismo Si no No se entiende No se entiende No se entiende Esa tip Y esas tip De teorías Terraplanistas Y si Y si Y si un sector De No sé De Candiemos De Estados Unidos Lo infiltró Alberto En el peronismo Y en el kirchnerismo Para destruir Ese movimiento Hoy suena una pelotudez Cuando se vayan Va a haber analistas políticos Diciendo eso Alberto Fernández Fue el infiltrado Que destruyó Los sueños De que venía A proponer Cristina Cristina Tenía un gran proyecto Del 2019 Al 2023 Lamentablemente Un infiltrado Como Alberto Fernández No lo permitió hacer Ustedes hoy se ríen Mañana lo van a escuchar En serio Estas boludeces A ver Legui 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 Zamón Tuvo un toque De realidad Y dijo Estaría bueno Que no le pidan A la población Que deje de comprar Productos Y como gobierno Hagan algo Me hacen acordar Cada vez que dicen Hagan algo Me acuerdo De De Marcelo Tinelli Hagan algo Y su desodorante En el culo ¿Qué? ¿Eh? Ah Chicos Lo único que les pido Es un poco de respeto Bueno Mucha política Trucha en las redes Pero poca política Verdadera en los escritorios Será intendenta Deje un poco el celu Y empiece a trabajar Que ya le queda poco Dijo Legui Legui Zamón Que está re caliente Y obviamente Descarga su ira En el posteo De la intendente Mayra Mendoza Después ¿Por qué el peso Cae sobre nosotros? Si ustedes son integrantes De este gobierno Los voté Me han hecho Un daño terrible Trato de no Comprar Esto es fantástico Chicos Por favor Dice Clemen Yo trato De no comprar Es azúcar Pero casi todo Es Ledem Me encanta La mina Iba a hacer Patria El supermercado Y era todo Arcor Ledem A Joaquín Era concha De tu madre No puedo elegir Dale por favor A ver G. D'Andraia Decía Usted es una pobrecita Consumida Mi amor Yo no uso Nada de eso Señora intendenta Ya no voy A coto Consumo Tregar Molto Inca Y marolio Qué triste No Qué triste Comerse Un pollo Al espiedo O cinco kilos De helado Y no puede Comer Porque tiene que Guardar la plata Para pagar el alquiler O pagarse las fotocopias Ahí no hay libertad Porque una cosa Es que uno decida No laburar Y bueno Ando con lo justo La concha De su madre Pero al no haber Posibilidades laborales Al no haber Productos Al no Al no poder elegir Y que esa gente Que lo defienda Eso es terrible Nacieron con esas Almas de esclavos Asquerosas Bueno Gisela Puso el mejor comentario Dale Genial Dejo de pagar Osde Y me atiendo En la decadencia Del hospital de Quilme Tu gobierno Es la gloria No me encanta Después hay un bot Que tienen Que se llama Marta Larkin Que les responde A todos los que se quejan De que aumentaron Los precios Y los putea Es como alta militancia A ver Romina Mirá Romina Que buen comentario Esto no se Debería Entonces no se debería Comprar nada Dice Romina No hay que comprar nada Esto se parece A la decadencia Del gobierno de Alfonsín Todo sube Semana tras semana Esto va más allá De bancar al gobierno Si no de actuar En el 2023 No será nuestro Me encanta Encontrar a Romina Entre todos estos comentarios Militante Quillerista Que acaba de darse cuenta Que en el 2023 Un sector opositor Le va a romper Soberanamente De los jefe Y que ella también Los va a votar Porque ya directamente No puede comer Romina Y Romina Está comparando A este gobierno De Cristina Fernando de Kirchner Con el gobierno De Raúl Ricardo Alfonsín Me encanta Que esté pasando Eso socialmente Me encanta Y me encanta Saber que hay una Quillerista Que medianamente Se está dando cuenta Que la están recogiendo Bueno ahí le están diciendo Mayra todo bien Pero los únicos productos Que entran a Quilmes Son los productos Que vos decís Que no compremos La concha de tu madre Es lo único que entra Y si además Hacen algo Desde el gobierno Que los votamos Para eso No para que le cuenten Lo que pasa Ya sabemos Que nos estamos Cagando de hambre Fantástico Fantástico Ese comentario Es de Victor.vitico Ronda dice Ajá Buenísimo ¿Y de qué vivimos? A Polenta Ro ¿Por qué no hacen Lo que hay que hacer Usted Virgente político Elegido por la gente? Te voté Todos hemos reducido Consumos Y también hemos ido A opciones más baratas De muchos alimentos Y elementos de uso cotidiano ¿Cree que les importa A los Mastelones Pérez Compact Coto Etcétera Si a los sumos Le ponen alguna multa Y la pagan Y siguen llevándosela Triple A ver ¿Para qué tenemos Un Estado? ¿Para qué elegimos Un gobierno? Dice Álvaro La mitad del precio Son impuestos Bajen los impuestos Dice uno Bien Estamos de acuerdo Si No compremos Pero ¿Cómo hacemos Con el aumento De las prepagas? Están chillando Los kirchneristas Con las prepagas Hay que ir por ahí Hay que ir por ahí Que suban y sigan Aumentando las prepagas Me pone muy contento Las prepagas No tienen que aflojar Hasta que no se despierte El último kirchnerista Que exploten las prepagas Que exploten las prepagas A ver El trigo es nuestro amigo Dice 800-900 Mangos Un pan lactal ¿De dónde viene? El queso sargo ¿De dónde viene? De Suiza Amigo de Santa Rosa Y el aceite de oliva Dejate de joder Baira Encima querés Cogelar los precios Receta que jamás funcionó Dice Blues Muy bien Blues Che ¿Y a Ozde ¿Qué se le dice? Todos los kirchneristas En los comentarios Opinando que Ozde aumentó Todos tienen los hijos De puta Ozde Esto es fantástico Para que no pase esto Se necesita un estado presente Flaca Tenés estado por todos lados Y te siguen aumentando los precios No estás entendiendo La ecuación Mami El gobierno permite los aumentos Intenta acuerdos Con los especuladores Que quedan en nada Anuncia Supuestos congelamientos Y todos remarcan Les pido disculpas Que me trago para leer Lo que pasa Es que escriben Como el culo Ya no sé Si son ineptos O cómplices Ale Lentamente Se está despertando En 10 años más Si no se muere Va a empezar a votar Correctamente ¿Qué es correctamente? Y no votar a lo mismo Que te vienen rompiendo el culo Dale En serio Bueno Y podríamos seguir Cristina Kirchner Pone una Me encantó Cristina Kirchner Se aumentó el sueldo Por encima de la inflación Que no se pase de viva Me encantó El mejor comentario Cerramos con eso Ya está Ya está El mejor comentario Presto No estás haciendo periodismo serio Ni voy a hacer Hay un intendente Que acaba de hacer Una publicación De que la gente Deje de comer Para luchar contra la inflación ¿Cómo voy a hacer Periodismo serio? No me rompas los huevos Te lo pido en serio ¿Cómo? ¿Qué crees? Periodismo de análisis ¿Querés que haga con esto? Dios mío Nos despedimos con Y el cabrón Y el cabuche Y el cabuche Tengo a parar Y el cabuche Y el cabuche Como dijo el querido general, chao chicos, que tengan una tarde peronista y con mucha esperanza, sin comida pero con esperanza. Gracias.